La teoría del Big Bang ha perdido algo de validez con la nueva información descubierta por el telescopio espacial Jace Webb, el cual ha realizado un descubrimiento sorprendente que está revolucionando la física mundial. La reciente imagen captada por este telescopio ha generado argumentos contundentes que han sorprendido a los expertos, terminando con muchas especulaciones. El descubrimiento más reciente del telescopio es visualmente impactante y podría transformar nuestra comprensión del universo. La discusión entre los expertos que esta imagen ha resuelto se centra en la percepción del cosmos. La impresionante imagen tomada por el telescopio espacial Jace Webb desafía nuestra forma de entender el universo. Este hallazgo se refiere a uno de los principales problemas en astrofísica, la edad del universo y su ritmo de expansión. Científicos de distintas generaciones han estado desconcertados por este fenómeno sin resolver y han llevado a cabo numerosos estudios en busca de respuestas. Los cosmólogos investigan cómo se originó el mundo, cómo funciona, cómo ha cambiado con el tiempo y cómo terminará. En los últimos 100 años se han hecho grandes avances en este campo. La teoría del Big Bang, la más aceptada en cosmología, sostiene que el universo se ha estado expandiendo durante aproximadamente 13.800 millones de años, comenzando a partir de un estado extremadamente caliente y denso. La constante de Hubble, que indica la velocidad de expansión del universo, es utilizada para medir este crecimiento. Sin embargo, determinar cómo medir la constante de Hubble no es sencillo, existiendo dos métodos principales, mediciones locales y mediciones del universo temprano. En el espacio, objetos como las estrellas y las supernovas tipo 1, que se utilizan como velas estándar, debido a su brillo constante, permiten a los astrónomos medir la distancia a la que se encuentran y, con ello, calcular la constante de Hubble. A medida que la expansión del universo varía en velocidad, los científicos pueden calcular la constante de Hubble. Existen dos enfoques principales. Uno es la medición del universo primitivo. Los científicos utilizan lecturas de la radiación cósmica de fondo de microondas CMV, descubierta en los años 60, como el resplandor remanente del Big Bang. Esta energía de microondas proviene de cuando el universo tenía solo 380.000 años. Los astrónomos pueden determinar la edad del universo y su velocidad de expansión, midiendo las pequeñas ondulaciones de temperatura y polarización emitidas por el CMV. Sin embargo, existe un problema. Estos métodos no arrojan los mismos resultados. Las mediciones locales sugieren que el universo se está expandiendo más rápido de lo que indican los datos del CMV. Los científicos han estado investigando arduamente para comprender por qué los resultados difieren. Para desentrañar más misterios del universo, se están realizando más estudios. Las diferencias en las mediciones indican que aún no conocemos toda la ciencia o que hay errores en una o ambas metodologías. Gracias al telescopio espacial James Webb, podemos observar más lejos en la oscuridad del espacio que nunca antes, revelando elementos, planetas y galaxias que no creíamos posibles. Los científicos esperaban que la información del Webb les ayudara a calcular la constante de Hubble, pero la primera oleada de datos ha revelado cosas nuevas que no se alinean con nuestras expectativas. ¿Podría esta información proporcionarnos una nueva perspectiva sobre el espacio? Es posible que necesitemos replantearnos lo que sabemos sobre el funcionamiento del universo. Podríamos descubrir partículas y fuerzas nunca vistas antes o encontrar que la energía oscura, una fuerza desconocida que acelera la expansión del universo, necesita ser reconsiderada. Como cada nuevo hallazgo, nuestras ideas sobre el espacio han evolucionado. Por ejemplo, la radiación cósmica de fondo de microondas descubierta en 1965 fue una prueba contundente de la teoría del Big Bang. Antes de eso, los científicos pensaban que el universo duraría para siempre, creciendo al mismo ritmo indefinidamente. Sin embargo, la nueva evidencia demostró que no era así. A finales de los 90, cuando descubrimos que el universo se expandía constantemente, también aprendimos sobre la energía oscura y su impacto en esta expansión. Cada vez que descubrimos algo nuevo, verificamos si encaja con nuestro conocimiento previo y generamos nuevas formas de entender el universo. Si no fuera por esto, el problema que enfrentamos en cosmología podría llevarnos a encontrar mejores maneras de comprender el universo. Aunque este problema es complejo, también es emocionante porque nos impulsa a desarrollar mejores herramientas para explorar el espacio. Científicos de todo el mundo están interesados en este problema cosmológico porque todos quieren saber más sobre el universo. Lo más importante es que esto demuestra cómo la ciencia siempre está evolucionando a medida que aprendemos más sobre el espacio. La atención S8 es otra preocupación que va de la mano con la atención de Hubble y se refiere a cómo la materia está distribuida en el espacio. Usamos esta información para crear una estructura del universo y observar cómo ha cambiado con el tiempo. Algunas áreas del espacio tienen muchas galaxias agrupadas, mientras que otras no. Los científicos utilizan diferentes métodos para determinar la magnitud de esta dispersión. Una posible forma de abordar esto es observar cómo las diferentes densidades de materia, como los cúmulos de galaxias, desvían la luz de galaxias lejanas. Este fenómeno conocido como lente gravitacional nos permite ver dónde está la materia oscura, que no emite luz y es, por lo tanto, indetectable. Los científicos también analizan la radiación cósmica de fondo de microondas CMV, un resplandor residual del Big Bang. Esta luz ha viajado durante unos 13.800 millones de años, transportando información desde el inicio del universo. ¿Qué existe más allá de los límites de nuestro universo? Esta pregunta ha sido ponderada por muchos que nos precedieron y, probablemente, será contemplada por muchos que nos sucederán. La inmensidad es tal que los científicos aún no han logrado medir por completo el diámetro de todo el universo observable, sin ni siquiera incluir la porción inobservable. Así es, y por esta razón debemos reconocer que los antiguos filósofos tenían algunas percepciones acertadas, como el materialismo, la noción de que nuestra existencia se limita a átomos. ¿Qué constituye el universo observable? Se refiere a la porción del cosmos que podemos examinar utilizando telescopios y otros instrumentos, pero está restringida debido a que la luz, nuestra principal fuente de información sobre el universo, solo puede viajar a una velocidad finita. En consecuencia, solo podemos observar objetos y eventos que se encuentren a cierta distancia de nosotros, mientras que no podemos ver directamente aquellos objetos o sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo. El diámetro estimado del universo observable es de aproximadamente 93.000 millones de años luz, una magnitud mucho mayor que la edad estimada del universo en unos 13.800 millones de años. Esto se debe a que la expansión del universo ha alejado los objetos que antes estaban cercanos entre sí, y la luz emitida por estos objetos tarda más tiempo en llegar hasta nosotros. En resumen, el universo observable es un lugar vasto y fascinante, con muchas incógnitas aún por descubrir. Gracias al uso de instrumentos como el telescopio espacial James Webb de la NASA y otros dispositivos científicos, seguimos adquiriendo conocimientos sobre la estructura, composición e historia del universo, así como sobre sus diversos fenómenos. ¿Qué existe más allá de la frontera del universo observable? Esta interrogante plantea un enigma profundo. Si el universo tiene una edad estimada de 13.800 millones de años, ¿cómo es posible que el límite del universo observable se extienda hasta unos 93.000 millones de años luz? Además, ¿por qué sabemos tan poco sobre lo que yace más allá de ese límite? Para alcanzar el confín del universo observable, se necesitarían desarrollos en métodos de transporte que nos permitan trascender las barreras del espacio-tiempo. Se han debatido conceptos como los motores de warp y los agujeros de gusano, aunque muchos científicos consideran que viajar más rápido que la velocidad de la luz es imposible. Incluso, si fuese factible, la tecnología requerida estaría actualmente más allá del alcance de la inteligencia humana. La teoría de la inflación cósmica sugiere que el universo en su totalidad es al menos 10 a la potencia 23 veces más grande que el universo observable. Esta magnitud es tan vasta que resulta prácticamente incomprensible para nosotros, ya que carecemos de medios para observar o medir la parte del universo que queda fuera de nuestro alcance perceptivo. A pesar de esta limitación, podemos formular teorías basadas en la información obtenida de galaxias distantes. En este sentido, la NASA ha desempeñado un papel crucial. A través de su trabajo y el de otras agencias espaciales e instituciones de investigación, hemos avanzado considerablemente en la comprensión del cosmos, antes incluso de que el telescopio espacial James Webb iniciara sus operaciones. La NASA ya había publicado imágenes del campo ultraprofundo captadas por el telescopio espacial Hubble. Ahora, con el James Webb se han obtenido nuevas imágenes que revelan galaxias distantes, algunas de las cuales parecen estar tal como eran millones de años después del Big Bang. El James Webb ha sido capaz de detectar luz infrarroja, lo que nos ha permitido visualizar galaxias que se formaron en las etapas más tempranas del universo. La observación de campos de galaxias distantes ha llevado a descubrimientos impresionantes, como la aparición de 44 galaxias previamente desconocidas hasta 300 millones de años después del Big Bang. Además de las 11 ya conocidas, estos hallazgos nos permiten adentrarnos cada vez más en los misterios del cosmos. Estos hallazgos han revelado que una cantidad significativa de galaxias generaron estrellas en las etapas primitivas del universo, y esto es lo que realmente resulta asombroso. Durante mucho tiempo, los humanos han reflexionado sobre la posibilidad de que estemos solos en este vasto cosmos, y estos nuevos descubrimientos en el universo observable nos han llevado a considerar que debe haber millones de galaxias en la porción inobservable del universo. ¿Existen extraterrestres en algún lugar allí afuera? Esta interrogante ha cobrado una relevancia sin precedentes, ya que la probabilidad de que exista vida en el universo más allá de nuestro planeta nunca ha sido tan convincente. Por lo tanto, la pregunta sobre lo que yace más allá del universo podría tener como respuesta la existencia de seres extraterrestres. Es bien sabido que existen numerosos planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas, los cuales han sido descubiertos utilizando técnicas como el método del tránsito y el método radial. Algunos de estos exoplanetas podrían tener características similares a las de la Tierra y, por ende, ser capaces de albergar formas de vida. Esta teoría ha sido respaldada por otro descubrimiento realizado por el telescopio James Webb en relación al exoplaneta WASP-96P, el cual se encuentra fuera de nuestro sistema solar y presenta un espectro de luz particular. Sorprendentemente, los puntos destacados de este espectro indican la presencia de moléculas de agua en ese planeta. Además, el espectro también reveló evidencia de neblina y nubes, características que previamente se creía no existían en dicho planeta. Con la presencia de entornos potencialmente habitables en el universo, resulta difícil descartar la posibilidad de que existan formas de vida extraterrestres más allá de nuestro propio mundo. ¿Y qué pasa con el multiverso? El universo observable es tan vasto que sus posibilidades parecen ser infinitas. La noción del multiverso, también conocida como la interpretación de muchos mundos, es una idea teórica que se desarrolla tanto en la física como en la filosofía, planteando la existencia de múltiples universos paralelos o dimensiones más allá de la nuestra. Esta idea se debate principalmente en el ámbito de la física cuántica, que se ocupa del comportamiento de partículas diminutas como los átomos y las partículas subatómicas. Según algunas interpretaciones de la física cuántica, el simple acto de observar un sistema cuántico puede llevar a colapsar en un solo estado. Sin embargo, en la interpretación de muchos mundos, la observación no colapsa al sistema, sino que lo divide en múltiples estados, cada uno representando un resultado diferente. Aunque la idea del multiverso es altamente especulativa y aún carece de pruebas concluyentes que la respalden, muchos científicos y filósofos encuentran esta idea intrigante y potencialmente útil para explicar ciertos fenómenos, otros, por su parte, se muestran escépticos sobre su validez, ya que hasta el momento no podemos afirmar con certeza que existe más allá de nuestro universo. De este modo, la posibilidad de la existencia de un multiverso sigue siendo tan válida como otras teorías, como el famoso gato de Schrodinger en la mecánica cuántica. En cuanto al flujo oscuro, su existencia fuera del universo plantea una pregunta compleja. Este fenómeno fue propuesto en 2008 como una posible explicación para la observación de que ciertos cúmulos de galaxias parecen moverse más rápido de lo esperado, considerando la distribución de materia deseada en el universo. Hace unos minutos, una imagen impresionante del telescopio espacial James Webb ha causado gran conmoción mundial. La imagen muestra lo que parece ser el cielo mismo, representando como una enorme ciudad flotante en el espacio. ¿Podría ser que nuestros dioses sean en realidad alienígenas? Vamos a explorar el increíble descubrimiento de la NASA que está llevando a los creyentes a cuestionar el verdadero origen de sus creadores. La imagen mostraba lo que parecía ser una gran ciudad blanca flotando en el espacio. Este hallazgo inesperado tomó por sorpresa al equipo de la NASA, que se vio desbordado cuando la información del servidor web del James Webb se hizo pública accidentalmente. Como resultado, datos que normalmente se reservaban para su visualización privada en laboratorios restringidos, de repente estaban disponibles para todo el mundo. Las fotos se difundieron rápidamente por internet, llegando a una amplia audiencia en muy poco tiempo. En un intento por controlar la creciente excitación y confusión pública, el gobierno estadounidense se apresuró a clasificar las imágenes, tratando de mantenerlas ocultas al público. Pero fueron demasiado lentos. Un fotógrafo del aeródromo de Ellington ya había logrado tomar fotos, mostrando esta imagen que parecía presentar torres, pilares, cuevas y estructuras similares a las hechas por humanos. Una imagen en particular capturada presentaba un punto nublado que intrigó a Ken Wilson, profesor de la Universidad de Florida. En su minucioso análisis, descubrió que la zona nublada tenía una forma distinta, confirmando que no hubo error o interrupción de la señal cuando la imagen fue enviada desde el James Webb a la Tierra. Los expertos de la NASA coincidieron en que la forma inusual de la imagen no se debía a ningún error en las lentes del telescopio. Tras una reunión crucial, la NASA decidió revisar nuevamente esta zona inusual. Prepararon el telescopio James Webb con la máxima precisión y claridad, apuntándolo específicamente a la parte exacta del cielo estrellado donde se había captado esta imagen inusual. Después de unos intensos minutos de espera, el telescopio finalmente capturó una imagen. Esta foto se proyectó rápidamente en una gran pantalla del laboratorio, captando la atención de todos los científicos presentes. Lo que antes era solo una mancha borrosa, ahora estaba nítidamente definido, causando una gran reacción entre los observadores. La imagen mostraba una estructura que emitía su propia luz y se parecía mucho a una ciudad. Parecía sacada directamente de las páginas de un libro de ciencia ficción o de las ciudades futuristas que suelen aparecer en las películas. Brillaba con una luz extraña casi celestial y parecía extenderse infinitamente por la inmensidad del espacio, abarcando miles de millones de kilómetros. Un empleado de la NASA sugirió que tal vez la ciudad fuera una morada para las almas de los fallecidos. Sin embargo, estas ideas de la NASA parecen demasiado imaginativas, más propia de cuentos de ficción que de la ciencia real. Mientras los investigadores continuaban examinando las imágenes capturadas por el telescopio, James Webb descubrieron algunos hechos intrigantes. La ciudad no estaba inmóvil, sino que se movía junto con las galaxias, siguiendo los principios de la teoría del Big Bang y las leyes establecidas del universo. Las investigaciones revelaron más detalles sobre el movimiento de la ciudad. Imagine un modelo entreste del universo mostrado en una gran batalla. El movimiento observado no parecía que el universo se alejara de nosotros. Más bien, daba la impresión de que la Tierra se estaba alejando de esta ciudad celeste, colocándola como un punto central en el universo. Los científicos incluso utilizaron simulaciones por ordenador para demostrar cómo las galaxias se alejan de esta ciudad. Cuando más se profundizaba en la exploración, más intrigante y fascinante se volvía esta ciudad celeste. Cada descubrimiento revelaba nueva información sobre el cosmos, obligándonos a expandir nuestra comprensión más allá de lo que actualmente conocemos y manteniendo nuestro interés en lo que podría existir más allá de nuestro planeta. Hay numerosos informes de que la NASA intentó ocultar estas notables imágenes al público. Los motivos de esta supuesta ocultación aún no están claros, lo que aumenta la curiosidad sobre por qué un descubrimiento cósmico tan importante no se ha hecho público. Las autoridades podrían haber ocultado estas imágenes mejoradas por ordenador para evitar un posible pánico mundial. Sin embargo, esta explicación parece algo exagerada y demasiado conveniente. Es posible que estas imágenes no sean tan extraordinarias como los que controlan esta información quieren hacernos creer. Al observarlas, más de cerca, la fotografía muestra detalles que desafían la idea de simples formaciones naturales. Presenta elementos como torres, úpulas y lo que parece ser una torre de vigilancia, sugiriendo una disposición compleja en el espacio, similar a una ciudad, y no meras formaciones aleatorias. Esta representación de lo que parece ser una ciudad entre las estrellas pone en duda que estas estructuras sean puramente naturales. Además, la imagen incluye figuras descritas como ángeles moviéndose alrededor de estas estructuras. Inicialmente, los científicos pensaron que habían encontrado un nuevo cúmulo de estrellas debido a los colores brillantes e intensos. Pero esta idea se descartó rápidamente cuando las figuras mostraron rasgos claramente definidos. Las impresionantes imágenes plantean interrogantes sobre estos seres celestes. ¿Ángeles en las estrellas? Los responsables de la NASA describen estas figuras angelicales como de un color naranja brillante. Según informes, fueron observadas volando en formación y una instantánea las captó contra el telón de fondo del cúmulo estelar NGC 3532, de 3.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, imágenes más claras mostraron más tarde que estos seres eran grandes, de unos 15 metros de altura, con alos negrinosos y alas tan anchas como aviones. Sus rostros, perfectamente redondos y tranquilos, parecían inusualmente felices, casi como si disfrutaran de ser capturados por la cámara del telescopio James Webb. Este espectáculo, aunque visualmente impresionante, parece casi teatral. Es como si estos supuestos seres celestiales fueran conscientes de ser observados y actuaran en consecuencia. Esto lleva a preguntarse no solo sobre la verdadera naturaleza de estas imágenes, sino también sobre por qué se mantuvieron ocultas al principio y cómo se divulgó la información de manera tan controlada. Nos hace reflexionar si el drama que se desarrolla en el cosmos está siendo orquestado para ser más atractivo para nosotros en la Tierra. Este escenario nos lleva a cuestionar los motivos detrás del secretismo y la revelación escenificada de tales fenómenos cósmicos. Parecían estar intercambiando sonrisas, casi como si estuvieran compartiendo una revelación significativa con todo el universo. Funcionarios de agencias espaciales han señalado que este reciente avistamiento de seres celestes no es el primer indicio de su existencia. Un científico ruso que se trasladó a Estados Unidos en 1985 relató como los cosmonautas soviéticos se habían encontrado con un grupo similar de seres brillantes y alegres durante una misión espacial Soyuz décadas atrás. Sugirió que el espacio podría estar lleno de innumerables seres semejantes. Con el telescopio James Webb aún en funcionamiento y los próximos anuncios esperados de los gobiernos estadounidenses y soviéticos, hay una fuerte expectativa de que pronto presentarán pruebas convincentes de que estos seres celestes son reales y nos están vigilando. El telescopio espacial James Webb está explorando objetos en una fase muy antigua del universo, donde las mediciones más precisas revelan la existencia de grandes galaxias completamente desarrolladas. Esta búsqueda nos lleva a cuestionar los misterios ocultos del universo. El telescopio ha llegado al límite del universo conocido, permitiendo a los astrónomos retroceder en el tiempo y descubrir un hallazgo inesperado. Cerca de 6 millones de galaxias existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, cuando el universo estaba en sus etapas iniciales. Este descubrimiento desafió las concepciones previas sobre la formación de las galaxias. Se esperaba que se encontraran galaxias más pequeñas y recién formadas en el cosmos primitivo, pero estas mediciones muestran galaxias maduras, similares a las nuestras, desafiando las teorías previas sobre la evolución temprana del universo. El telescopio James Webb utiliza luz infrarroja para observar el universo, ya que esta longitud de onda es invisible para el ojo humano y capta la tenue luz emitida por antiguas estrellas y galaxias, permitiendo mirar literalmente hacia atrás en el tiempo hasta unos 13.500 millones de años. Esta sorprendente capacidad del telescopio nos muestra un panorama impactante, galaxias maduras en un momento en que se creía que el universo albergaba principalmente galaxias más pequeñas. Este hallazgo cuestiona las teorías establecidas sobre la formación temprana de las galaxias, desafiando el 99% de los modelos existentes que describen estas galaxias como nubes de estrellas y polvo que evolucionaron con el tiempo. Cuando los científicos examinaron los datos del telescopio, quedaron perplejos al encontrar galaxias tan grandes y maduras en el cosmos primitivo, incluso se sorprendieron al punto de creer que habían interpretado mal los datos inicialmente, pues estas enormes estructuras aparecieron de manera sorprendentemente rápida en las imágenes. El equipo de investigación utilizó espectroscopía para analizar la luz emitida por estas galaxias, identificar elementos y calcular sus distancias reales. Este método proporciona una visión más completa de estas gigantescas estructuras y su ubicación en el espacio, brindando información crucial sobre su naturaleza y origen. A pesar de estos emocionantes descubrimientos, los científicos se mantienen abiertos a diferentes interpretaciones. Aunque las evidencias apuntan a que estas son galaxias maduras, existe la posibilidad de que algunos de estos objetos sean agujeros negros supermasivos enmascarados, desafiando aún más nuestra comprensión del universo temprano. Al analizar datos del telescopio, se identificaron galaxias confirmadas como las más antiguas y lejanas detectadas hasta ahora, remontándose a menos de 400 millones de años después del Big Bang, cuando el universo era muy joven. Estos descubrimientos han sido verificados a través de observaciones espectroscópicas extensas, permitiendo a los astrónomos no solo estudiar las características físicas de estas galaxias, sino también determinar con precisión sus distancias y evaluar su evolución. Los recientes hallazgos se centran en cuatro galaxias con un corrimiento al rojo mayor a 10, confirmado por espectroscopía. Un corrimiento al rojo de 13.2 indica un tiempo aproximado de 13.500 millones de años. La cámara infrarroja cercana y el espectrógrafo fueron utilizados por científicos que colaboraron para llegar a estos descubrimientos. El programa HADES, Estudio Extragaláctico Profundo y Avanzado del Telescopio Espacial James Webb, es un esfuerzo ambicioso que cuenta con el apoyo de más de 80 astrónomos y científicos de 10 países en el que se pretende estudiar las galaxias más lejanas. El programa HADES dedicó más de 10 días observando una pequeña área del cielo cercana al campo ultraprofundo del Hubble, explorado por astrónomos durante más de 20 años con prácticamente todos los grandes telescopios. Se descubrieron casi 100.000 galaxias distantes, cada una a miles de millones de años luz de distancia. El equipo de HADES estudió estas galaxias en nueve bandas de longitud de onda infrarroja durante un período de tres días, recopilando información sobre el gas y las estrellas en ellas. Al analizar esta luz, pudo revelar las características y obtener mediciones precisas del corrimiento al rojo. Esto les permitió determinar la luminosidad intrínseca de las galaxias y cuántas estrellas contienen, ayudando a comprender cómo se construyeron a lo largo del tiempo. El descubrimiento de estas galaxias tan antiguas y distantes nos brinda la oportunidad de comprender mejor las primeras etapas de formación galáctica y cómo esos procesos iniciales han influenciado la evolución cósmica. El telescopio James Webb ha proporcionado datos reveladores sobre galaxias, planetas y estrellas, abriendo una ventana única al universo. Se espera que el James Webb continúe operando durante al menos 20 años y ya ha dado pasos muy significativos en la investigación científica. Ha descubierto no solo exoplanetas y estrellas recién formadas, sino también el agujero negro más antiguo conocido, revelando información detallada sobre su formación y evolución en el universo temprano. El telescopio utiliza instrumentos de infrarrojos para ver el pasado cósmico y ha detectado agujeros negros enormes que crecieron rápidamente en el universo joven. Sin embargo, aún no se comprende completamente cómo apareció tan temprano en la historia del cosmos lo que plantea un misterio para los astrónomos. Estos objetos cósmicos emiten radiación débil que ha llegado a través del universo desde su inicio, generando un interés creciente en la investigación astronómica. La búsqueda de cómo surgieron los agujeros negros tan rápidamente en los primeros tiempos del cosmos sigue siendo un enigma. Aunque se investiga un agujero negro primordial, presumiblemente formado justo después o incluso antes del Big Bang, hasta ahora sigue siendo esquivo. Se proponen dos explicaciones principales para la abundancia de agujeros negros hoy en día. Una explicación es que podrían ser restos de estrellas gigantes que se formaron más rápido que las estrellas actuales. La otra teoría sugiere que podrían haber surgido de densas nubes de gas que colapsaron súbitamente, formando estas singularidades en el espacio-tiempo. Se especula sobre la existencia de una población de estrellas compuestas principalmente de hidrógeno y helio, que se formaron poco después del Big Bang y explotaron, dejando atrás agujeros negros. Los científicos están colaborando con el grupo que desarrolló el instrumento MIRI para detectar una señal aún más clara de la luz proveniente de estas galaxias distantes. Estas emisiones pueden proporcionar información sobre la formación de los misteriosos agujeros negros en estas galaxias y sus núcleos. Se ha observado un conjunto de siete galaxias interactuando, formando un protocúmulo, siendo el cúmulo de galaxias más lejano descubierto hasta ahora. Las simulaciones sugieren que este sistema podría convertirse en uno de los cúmulos más grandes y antiguos del universo, con una masa casi 100 veces mayor que la de la Vía Láctea. El telescopio espacial joven ha revelado estos hallazgos, pero no es lo suficientemente sensible para medir las distancias precisas entre estas galaxias. Es como ver ciudades desde un avión, sin poder precisar la distancia entre ellas. Sin embargo, se espera que en los próximos diez años, con el avance de la tecnología, estos descubrimientos se vuelvan más certeros. El Instituto del Telescopio Observatorio de la NASA planea lanzar un instrumento a principios de 2027, que facilitará la identificación de cúmulos de galaxias en el universo primitivo, como los encontrados en ese estudio. Se espera que esta nueva herramienta tenga una capacidad de mapeo hasta 100 veces mayor que el James Webb. En el ámbito de los exoplanetas, James Webb ha sido crucial. Ha contribuido al descubrimiento y estudio de numerosos planetas más allá de nuestro sistema solar. Uno de estos es el planeta cuyo nombre es HIP 65426b, un gigante gaseoso masivo que orbita a una distancia considerable de su estrella anfitriona, siendo 100 veces más lejano que Plutón de nuestro Sol. Además, el telescopio ha capturado imágenes asombrosas, como la de la galaxia M74, mostrando estructuras en el espacio interesantes y detalles de estrellas y cúmulos estelares. Ha permitido la observación de objetos distantes y ha revelado fascinantes descubrimientos que antes eran difíciles de percibir. Echando un vistazo a áreas remotas que antes eran desconocidas, el telescopio James Webb nos permite comprender con mayor precisión los fenómenos cósmicos que nos rodean en un futuro cercano. Desde el estudio de las primeras formaciones luminosas del universo hasta la exploración de exoplanetas, agujeros negros, estrellas y galaxias, el telescopio James Webb nos revela el universo bajo una nueva perspectiva, aunque la ambiciosa misión apenas está comenzando. Tanto los expertos como los aficionados han podido disfrutar de numerosas y asombrosas imágenes capturadas por el telescopio. Descubrirás los fascinantes motivos capturados por este instrumento espacial y las emocionantes ideas que encierran estas imágenes. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Cuando mencionamos a Saturno, la primera imagen que nos viene a la mente son sus impresionantes anillos. Sin embargo, no debemos olvidar que otros cuerpos celestes también están adornados con estas formaciones naturales, incluyendo el remoto gigante de hielo Neptuno, que marca el límite del sistema solar como el octavo y último planeta. Aunque los anillos de Neptuno son mucho más escasos en comparación con los de Saturno, consisten principalmente en partículas de polvo microscópicas levantadas por pequeños meteoritos en las lunas de Neptuno. En los años 80, cuando se encontraron los anillos de Neptuno, se pensó que las órbitas estaban incompletas. Sin embargo, esta suposición fue refutada por las investigaciones directas de la sonda Oyager 2. Pasaron tres décadas antes de que se pudieran capturar nuevamente los anillos de Neptuno. Sin embargo, las imágenes del telescopio James Webb no se pueden comparar con las imágenes capturadas a finales de los años 80 en el espectro infrarrojo. Los delicados anillos del gigante de hielo aparecen ahora más definidos y detallados que nunca. Pero eso no es todo. En la imagen también se pueden distinguir las lunas Nayate, Talaza, Despina, Galatea, Larissa, Proteo y Tritón. Descubierto en 1846, Neptuno ha cautivado a los investigadores durante décadas. Este cuerpo celeste resplandeciente se encuentra en promedio a casi 4.000 millones de kilómetros del Sol, lo que lo sitúa 30 veces más lejos que la Tierra. De hecho, nuestra poderosa estrella anfitriona parece pequeña y tenue desde esa ubicación, dando la sensación de un suave crepúsculo en el mediodía de Neptuno. Por otro lado, el distintivo tono azul del planeta se debe a la presencia de metano. Se sabe que este compuesto químico absorbe la luz roja. Sin embargo, el metano constituye solo alrededor del 1.5% de la composición química general, siendo un componente menor. Cerca del 80% de Neptuno está compuesto principalmente de hidrógeno, complementando con helio y etano. Las rayas y puntos brillantes visibles en la imagen corresponden a nubes de hielo de metano. Por otro lado, la delgada línea brillante que adorna el planeta a lo largo del ecuador puede ser un indicio visible de la circulación atmosférica global que impulsa los vientos en el gigante de hielo. A medida que la atmósfera se hunde y se calienta en el ecuador, esta línea brilla con mayor intensidad en la imagen infrarroja en comparación con los gases más fríos que la rodean. La razón por la cual Tritón, la luna de Neptuno mencionada anteriormente, eclipsa claramente su punto fijo planetario se debe a su alto albedo. Su superficie cubierta de hidrógeno condensado refleja en promedio el 70% de la luz solar incidente, con temperaturas de menos de 235 grados Celsius. Tritón también es el objeto más frío conocido en el sistema solar. Algunos investigadores sospechan que esta luna se originó originalmente en el cinturón de Kuiper y fue capturada gravitacionalmente más tarde. En cuanto a la nebulosa Tarántula, ubicada a aproximadamente 163.000 años luz de distancia, es el hogar de una araña cósmica, también conocida como Nebulosa de la Tarántula, o 30 Doradus en términos científicos. Esta nebulosa de emisión sorprendentemente brillante, no solo forma parte de la gran nube de Magallanes, sino que también es uno de los viveros de estrellas más grandes conocidos dentro del grupo local. Las imágenes correspondientes del telescopio Webb nos brindan una nueva perspectiva de este vivero estelar. Además de las estrellas jóvenes, también podemos observar galaxias distantes en segundo plano y estudiar con detalle la estructura y composición del gas y el polvo presente en la nebulosa. De hecho, esta nebulosa también alberga las estrellas más calientes y masivas conocidas, observadas a través de la cámara de infrarrojos cercanos, NIRCAM, del telescopio Webb. Su estructura se asemeja a un hogar de una tarántula excavadora llena de innumerables telarañas. La apariencia de una cavidad adierta en el centro de la nebulosa se debe una vez más a la intensa radiación proveniente de un grupo de estrellas jóvenes y masivas que brillan en un suave tono azul en la imagen. Las áreas más densas de la nebulosa forman columnas que contienen protoestrellas en proceso de formación. A medida que estas brillantes entidades celestiales emergen de sus capullos polvorientos, también contribuirán a dar forma a la nebulosa. De hecho, el espectrógrafo de infrarrojos cercanos, el NIR SPEC, del Webb, capturó la imagen de una estrella muy joven haciendo exactamente eso. Previamente, los astrónomos sospechaban que se robaron un objeto celeste algo más antiguo. Sin embargo, el NIR SPEC reveló que la estrella apenas está comenzando a liberarse de su pilar y aún está rodeado por una capa transparente de polvo. Esta nebulosa también despierta un gran interés entre los investigadores, ya que su composición química se asemeja a aquellas enormes cunas de estrellas que existieron durante el mediodía cósmico. En ese momento, cuando el universo tenía solo unas pocas millas de millones de años, el nacimiento de estrellas experimentó un verdadero auge. Por lo tanto, el de esta nebulosa debería proporcionarnos una comprensión más profunda que nunca sobre la secuencia de eventos durante este período de estudio radiante. A pesar de que la humanidad ha estado observando las estrellas durante miles de años, estos objetos luminosos todavía están envueltos en misterio. Esto se debe principalmente a que los telescopios del pasado no pudieron penetrar las densas nubes presentes en estas regiones de formación estelar. Sin embargo, las ideas sin precedentes que el telescopio web nos proporcionan están reescribiendo la historia de la formación estelar. Ahora podemos mirar más allá de las nubes densas y obtener una visión sin precedente de estos objetos, lo que nos permitirá develar los secretos ocultos detrás de la formación de las estrellas. Como se mencionó anteriormente, el telescopio Jace Webb se embarcará en un estudio exhaustivo de los exoplanetas en los próximos años. El análisis de la atmósfera de estos estrellos mundos cósmicos alienígenas también contribuirá a responder a una de las preguntas más antiguas de la historia humana. ¿Estamos solos en el universo? Hasta ahora, los expertos han descubierto y rastreado 5.120 exoplanetas en 3.790 sistemas diferentes. Sin embargo, esta búsqueda galáctica de pistas aún no ha revelado un planeta inequívocamente habitable. Y mucho menos, evidencia de vida extraterrestre. De hecho, el reciente retrato directo de un planeta ilustrado por Webb se refiere a un gaseoso compuesto gigante por colecciones químicas volátiles, por lo que carece de una superficie sólida. A pesar de esto, la imagen planetaria capturada proporciona una prueba visual de las capacidades sin precedentes de Webb. Este cuerpo celeste extrasolar, designado específicamente como HIP 65426b, fue capturado en varias longitudes de onda del espectro infrarrojo. El hecho de que el planeta alienígena no sea adiexado por su estrella central se debe al uso de un cronógrafo que bloquea la luz estelar y permite observar al exoplaneta. Los investigadores que participaron de esta observación como parte de una colaboración internacional describieron la imagen directa de este exoplaneta como un momento crucial para la astronomía en su conjunto. En detalle, este cuerpo celeste tiene entre 6 y 12 veces la masa del poderoso Júpiter. Los análisis adicionales sirven para determinar con mayor precisión su valor. Este exoplaneta se encuentra aproximadamente a 100 veces la distancia entre la Tierra y el Sol con una edad de 15 a 20 millones de años. Todavía se encuentra en su etapa temprana de formación cósmica. En contraste, nuestro hogar terrestre se formó hace unos 4.500 millones de años. La existencia de HIP-65426B se descubrió en 2017 mediante el uso de instrumentos del Observatorio Europeo Austral en Chile. Gracias al poder del cronógrafo de Webb, los expertos se mostraron entusiasmados. Anteriormente, era extremadamente difícil obtener imágenes directas de exoplanetas debido a que las estrellas son mucho más brillantes que sus compañeros planetarios. El cuerpo celeste capturado en la fotografía es 10.000 veces más débil en el infrarrojo cercano que su estrella madre. Aunque esta no es la primera imagen directa de un exoplaneta, resulta innovadora para la futura misión de investigación de Webb. El telescopio espacial seguirá brindando más imágenes de estos mundos alienígenas en los próximos años. Descifrar estos temas contribuirá a elevar nuestra comprensión de su física, química y formación a un nivel completamente nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez el uso del telescopio James Webb nos brinde alguna vez una respuesta a la pregunta de si estamos solos o no en el cosmos. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre la emocionante misión de Webb y las impresionantes imágenes que ya ha capturado el telescopio espacial? Como siempre, esperamos tus pensamientos, sugerencias y opiniones sobre el video de hoy en los comentarios. Si estás interesado en contribuciones emocionantes sobre el tema del espacio exterior, echa un vistazo a los otros videos en nuestro canal, a los cuales puedes acceder haciendo clic aquí. Gracias por tu interés, cuídate y hasta la próxima.